Aquí está el caballo saliendo del gay, mira que chulo, mira que bello. Tengo el número 8, ahí está, que le huele todo a Pinocho. Mira ese muchacho, qué lindo. Y ahí está ese caballito, se está meneando preciosamente. Y ahí lo estamos viendo. Está bien bonito, mira cómo está acelerando. Mira qué cosita bella. Dos caballitos lindos con la p*** bien grande y se está moviendo el jinete arriba. Y ahí los tenemos que están turbados en la carretera. Y lo están abusando de esos pobres caballitos. Pero el 7 mío es el favorito, porque si tú ves el número 7, cuando tú lo veas ahora empatando para afuera, ese es el que va a ganar. Y te lo estoy diciendo, el 7 para mí es el favorito. Y si ustedes no saben quién es el favorito, pues entonces vayas a ir para otro lado. Y ahí están en carrera, este es el 7, el que yo aposté hace como 20 pesos por este. Y ahí está el caballito lindo, yo lo conozco, es un peligro. Se está trazando, porque algo está pasando y yo me estoy encabronando. Pero te digo una cosa, ahí está el guachinaro. El guachinaro está al frente, señoras y señores. Ese caballo está a fuete, a todo fuete, dándole ahí está el caballo. Y ahí está gozando y está mimando. Mira qué lindo cómo corre. Yo lo conozco, el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Y ahí se está poniendo el 4, señoras y señores. Ese caballito se está poniendo bello, se está poniendo hermoso y tiene el cuello elegante. Mira qué elegante se está moviendo, mira cómo esas piernas están corriendo, mira qué rapidez. Y ahí está el caballito mío favorito atrás. Pero yo sigo con ese caballito número 1, porque ese caballito tiene mucho brillo. Y ahí está, señoras y señores. Viene el número 2 por detrás y se está poniendo bien peligroso. Se está metiendo el número qué sé yo qué. El número 6 está por ahí, está por una puerta. Señores, señores de caballito, yo lo conozco. Es un peligro. Yo lo amo, yo lo quiero por todo mi amor. Pero ese caballito está bello. Mira qué lindo cómo corre, mira qué lindo. Ay, Dios mío, qué cosa más bella, caballero. Y ahí está, se está poniendo el número 5 por todas las cuatro. Mira, está malendo, está gozando. Todo el mundo está gozando. Ahí está el caballito. Y ya lo conozco, qué lindo. Mira, está el mazo, el 5, el 5. Ahí está el 7. Y ahí se está poniendo el 5, el 5. Se está trabajando con todo el mundo. Señores, señoras y señores. Y ahí está, y se está llegando. Está llegando. Y yo lo conozco, con la bala. Le ganó el 5. Dios mío. Yo no vuelvo a apostar más. Pero si yo te digo una cosa, que mi caballito algún día ganará. Oh, Dios mío. Está loquedito como se quedó toqueado. Ahí está, parece hormigas, señores y señores. Mira, qué cosa linda. Mira, qué lindo esos carros. Todos multicolores. Mira, qué bello. Mira, qué cosa chula. Mira, cómo va a la curva. Mira, mira. Uy, ahí están estoqueados todos los carros. Uno que por poco se mata. Se vio en la pared. Y yo me lo estoy gozando, señoras y señores. Mira, cómo se golpean esos carros, señores y señores. Mira, qué cosa preciosa. Ahí están los multicolores carritos. Mira, qué lindo. Era lo que chula, era lo que chula de riesgo. ¡Golpeado! Está esturbado. Mira, qué cosita bella. Mira cómo están chocando, señores y señores. Ahora que se maten todos. Por desgraciado, toito, señores y señores. Mira, qué cosa preciosa. Mira, cómo están esturbados. Mira, qué cosa preciosa. Mira, qué cosita bella. Mira, qué cosita bella. Mira, qué cosita bella.